Hola, bienvenidos a esta sesión. Vamos a esperar unos segundos mientras que se une todo el mundo y empezamos. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a la serie de webinarios Diálogos sobre la Tierra, organizada en colaboración con la Fundación Lamporta, el Tenure Facility, con una organización especial con tinta, el hilo invisible, y Yaila. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Tina y soy una activista y estratega de impacto y distribución.